...como la amapola, mi cariño como el mío, que me sentencien a muerte por tenerlo repartido. Es una letra de Rafael de León, Quintero y Manuel Quiroga. Romance de Juan Osuna, desde el puerto de Santa María y que no se aquí, en el disco de la victoria, Alba Callardo. Gracias. ¿Cómo me duele el alma? ¿Cómo me duele el alma? ¿Cómo me duele el alma? Me veo como la amapola, mi corazón como el mío, que lo sentencien a muerte por tenerlo repartido. A las dos de la mañana me vinieron a llevar preparados vidos negros. ¿Cómo me duele el alma? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!